Hola chicas, me han ido y es una vez más a Olala. Por si no me conoces, me llamo María Ser. Si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte debajo del video? Como verán en el título, les traigo outfits de primavera-verano. Todas sabemos que el clima está súper loco, pero hay que adaptarnos. Son outfits súper casuales que los puedes utilizar para la universidad, para el trabajo, para el día a día. Siento que te va a servir muchísimo, así que vamos a ver el video juntas. Bueno chicas, este outfit me encantó. Me puse una blusita súper fresca que tiene unos vuelos por dentro lindos. Tiene las manguitas acampanadas. Y abajito me puse un jean negro, que es súper básico. Encima, como no salió el sol, me abrigué con un chaleco guinda que le da ese contraste súper bien al look. Estas botitas negras básicas porque siento que combinaban con el jean. Para este outfit me puse un poquito romántica. Esta combinación de tonos claros me fascina. Un jean blanco que jamás debe faltarnos en nuestros clósetes. Y arriba me puse una blusita de color pastel con toda esta onda de los vuelos que está súper de moda. Unas loafer bordadas que literal vivo enamorada de ellas. Para el tercer outfit me quise poner los jeans más rotos que encontré en mi clóset. Estos boyfriend jeans son muy cómodos para un día a día. Encima me abrigué con este kimono manga tres cuartos que tiene un estampado muy lindo. Esas combinaciones de colores me encantan. Abajito me puse un body negro pegadito. Y utilicé estos zapatos plateados que son locasos. Para este último outfit me puse este pantalón de cuerina que no tengo ni idea lo cómodo que es. Por debajo me puse esta caparina negra que es una chupita pero es manga cero. Y encima para abrigarme un poco más esta blusa estampada de flores. Para los zapatos escogí este color porque sentí que tenía que ser un poco neutro. Bueno chicas eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y sobre todo que les haya gustado aunque sea un poquitito. Puedes dejarme en los comentarios que outfit te gustó más. También puedes dejarme ideas de algunos videos que pueda hacer yo para ustedes y con gusto lo hago. Abajita te voy a dejar mis redes sociales para que puedas estorquearme un poquitito más e investigar sobre mí. Les mando muchos besitos. Nos vemos en el próximo video.